Arranca la novena edición del Salón Gourmet Milésime Madrid. Este año anticipa su celebración al mes de junio bajo el nombre El Circus. El eje central se sitúa en la gastronomía, el espectáculo, la arquitectura y la belleza. Todo a través de una imagen onírica y descarada en homenaje al mundo circense y burlesque. El país invitado en esta edición es México, representado por algunos de sus chefs más conocidos como Marta Cepeda. La cocinera mexicana explica por qué desde 2010 su gastronomía es patrimonio de la humanidad de la Unesco. Tenemos una variedad impresionante por las culturas vivas, por toda la riqueza de las lenguas indígenas, de todas las tradiciones que se viven en México y eso nos hace también tener muchísimas recetas que no necesariamente van con esto de que todo en México son tacos, enchiladas y todo pica. Protagonismo especial en la cita gastronómica tiene el mezcal y el tequila. La representante de Cultura Mezcal, Laura Noguera, explica orgullosa en qué consiste el mezcal. Y ustedes al tomar mezcal encuentran a México a través de cada sorbo, a cada beso y cada suspiro, sus diferentes estados, sus diferentes aromas, las mujeres, la comida, el sabor, el sol. Lo que ustedes toman a través del mezcal no es simplemente alcohol, se toman al sol de manera líquida. Una cultura gastronómica que defendía con orgullo la embajadora mexicana en España, Roberta Lajous. Un orgullo muy grande poder lucir, poder presumir de nuestra gastronomía, de nuestros ingredientes. Están aquí no nada más grandes chefs de distintas regiones de la República Mexicana, sino también hay una muestra de distintos productos naturales, aguacate y frutas, y que se exportan a España. Queremos incrementar también nuestras exportaciones agropecuarias a España. El director de Milésime, Manuel Quintero, explica la novedad de esta nueva edición del certamen, que contará con la participación del show Bodeville, que combina artes malabares con torsionismo, canto y performance. Y este año incorporamos esa novedad en el Teatro Bodeville, que nos trae aquí su espectáculo, con acrobacias, cantantes, etc. O sea, no es solo gastronomía, aunque fundamentalmente es gastronomía. El salón permanecerá hasta el día 19 de junio en el pabellón multiusos de la Casa del Campo. También, un año más, se reconocerá a los restaurantes más punteros de la capital, con la entrega de los premios Milésime Madre 2015.